Por ser la única fecha FIFA previa al Mundial y tener en un mismo llamado, tanto a los europeos como a los seleccionados del balompié local, el juego ante Nigeria de este 5 de marzo será más que vital para que la mayoría pueda llenarle el ojo al piojo y formar parte del tricolor que asistirá a Brasil, así lo indicó el defensa y capitán de la selección mexicana Rafael Márquez al término del primer día de prácticas de la selección en el CAR. Rafa Márquez también confió en que la baja de nivel que viven algunos americanistas llamados como el Topo y el Maza, no repercuta en el amistoso del 5 de marzo. Sí, yo creo que tienen calidad y son parte del grupo hoy mismo y hay que apoyarlos en todos los sentidos, creo que sí, quizás no han tenido esa suerte, pero confiamos plenamente en ellos en que pueden hacer mejores las cosas. Cabe destacar que durante este primer día de trabajos en el CAR, solo 16 de los 17 llamados por el piojo hicieron trabajo en estas canchas, ya que Miguel Ayun acudió a revisión médica. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.